Puro Sacks USA DJ Cabo Silva Me gusta ver las fotos que nos etiqueta Y que nos diga que todo el mundo Hacen bonita pareja Y has vuelto el tema de conversación Con los amigos Que hasta yo mismo me sorprendo Porque solo quiero estar contigo No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien Como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamoro Cuando hablo de ti son palabras mayor Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione Ya te recopare DJ Cabo Silva No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien No hay nada que me haga sentirme tan bien Como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamoro Cuando hablo de ti son palabras mayor Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione Ay chiquitita Si vieras cuanto te amo corazón Hasta la próxima raza No olvides suscribirte a la página oficial Purosax USA 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 Gracias por ver el video.